¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si vamos a ver este trailer y regresamos. Son los Red Sharks. ¿Qué estarán haciendo surfeando a esta hora? Solo sé que deben estar tramando alguna cosa. ¡Suscríbete al canal! Ellos en este equipo se consagraron tras calificar para el disputado campeonato nacional. Y ahora todo va a girar después de un año de ese evento. En el que se realizó la 35 edición de CAOSS, campeonato anual de las olas Super Surf. Y bueno, el trío de protagonistas estará separado con la frustración y la derrota en la competencia. Esa es la premisa con la que empezamos esta nueva temporada de Joacas. Y la verdad es un tema muy interesante porque a menos de un par de películas por ahí, casi no había o no se había tocado tanto el soft como un tema para una serie. Aparte de que son creo que los temas que se abordan generación con generación han creado toda una subcultura a través de cada una de las personas que se involucran en estas disciplinas. Pasó en los noventas cuando empezó a hacer el auge nuevamente de los patines en línea o las patinetas en ese momento que se convirtieron en un clásico y bueno, en un fenomenazo como lo es el skating o el roller skating o muchas disciplinas derivadas de, en este caso creo que merecemos también ya la oportunidad de que nuestros niños se involucren, nuestros adolescentes se involucren con la idea del surf, que ya le pierden el miedo. Ellos ya no tienen miedo a muchas cosas que nosotros las vivimos aterrados y ellos se dan la oportunidad de probar experiencias que para nosotros pues son totalmente desconocidas y podemos aprender un poco de ellas a través de todo lo que se cuenta en esas historias. Y luego que somos un país donde los extranjeros vienen a surfear y aquí no es tan común. Puerto Escondido es un lugar ideal para surfear y ahí son extranjeros los que lo hacen. Entonces tienes toda la razón. Yo creo que este tipo de series va a sentar el precedente para que la gente lo practique más. Así es, bueno, pues la temporada empieza el 22 de abril a las 5.30 de la tarde por Disney Channel en los mejores sistemas de televisión de paga del país. Muy bien, para que no se lo pierdan. Así es, nosotros nos vamos a corte y regresamos. Gracias. 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 Gracias.